Que se le imputa al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia ser autor del delito de tráfico de influencias previsto y sancionado en el artículo 400, primer párrafo de ese tipo penal. Y es que, señor magistrado, el señor Castañeda Segovia, invocando influencias reales provenientes de esta relación de confianza de abogado cliente con la presidenta de la república, habría prometido ventajas indebidas a los agentes encubiertos Carlos y René, indicando que intercedería ante la jefa suprema de la Policía Nacional del Perú para ofrecer ascensos y mantenimientos en el cargo, permanencias en el cargo, a determinados oficiales de la Policía Nacional del Perú. A cambio, señor magistrado, de que se neutralice, sea derivando o archivando la investigación del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra en la carpeta 11-2023, hoy acumulada en la carpeta 7-2024. ¿Cómo explicar en el circuito? Entiendo de que el planteamiento de la fiscalía es Boluarte Segarra, instigador clásico. Castañeda Segovia, el autor del de la influencia, el que invoca la influencia. Luego tenemos a los agentes encubiertos para tener llegada con el equipo de fiscales para eh para que archive o derive. ¿Cuál es el papel de los agentes encubiertos en este circuito? En todo caso, para solamente saber el tema. Bien, especialista de audiencia para que me informe si están todos los sujetos procesales. Muy buenos días, señor magistrado, muy buenos días con todos los presentes, para informar que todos los sujetos procesales están presentes tanto en la sala de audiencias como en la plataforma Google Meet. Muchas gracias. El día de hoy vamos a empezar con el caso de Mateo Grimalo Castañeda Segovia. ¿Correcto, fiscal? Buenos días, señor magistrado, a todos los abogados defensores y presentes. Sí, es correcto, señor magistrado. Doctor Barriga, con usted vamos a trabajar el día de hoy, ¿correcto? Correcto, doctor. Bien. Entonces vamos a empezar con la fiscalía, ¿verdad? ¿El índice tú? Adelante, doctora. Gracias, señor magistrado. Conforme es la metodología de trabajo de cada uno de los investigados, vamos a iniciar en esta ocasión con el señor Mateo Grimalo Castañeda Segovia, respecto a la cápita de las imputaciones específicas que esta fiscalía le atribuye a dicho investigado. Y para eso, señor magistrado, vamos a precisar que su judicatura podrá encontrar las imputaciones en el requerimiento de prisión preventiva a folio 165 a 166. De manera concreta, señor magistrado, esta fiscalía le está imputando a Mateo Grimalo Castañeda Segovia la presunta comisión de tres delitos. El primer delito que se le atribuye al investigado Castañeda Segovia es el delito de organización criminal en el título o con el título de intervención delictiva de coautor. Y esto, señor magistrado, hay que comprender que la base legal que esta fiscalía ha empleado para efectos de la imputación corresponde al artículo 317 relacionado al decreto legislativo 1244 en concordancia con el artículo 3 de la ley 30.077, que es un artículo vigente a la fecha, señor magistrado, y nos mantenemos en nuestra posición de la aplicación de un control difuso en ponderancia, señor magistrado, de las normas convencionales que ya hemos desarrollado de manera amplia en su oportunidad. Hay que precisar, señor magistrado, que este artículo que hemos mencionado, el artículo 3 de la ley 30.077, que es un artículo vigente, establece que las organizaciones criminales para ser calificadas como tales pueden cometer, nos ceñimos el artículo 3, literal 17, delitos de corrupción de funcionarios, entre ellos, señor magistrado, el delito de tráfico de influencias, que es uno de los delitos que se le está imputando al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Dicho la base legal, señor magistrado, del delito de organización criminal que se le está atribuyendo en condición de coautor a Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, vamos a desarrollar la imputación fáctica. Y es que, señor magistrado, esta fiscalía tiene respecto a todos los actos de investigación realizados, el hecho de que desde el 14 de noviembre del 2023 el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia integraría esta presunta organización criminal liderada por Wigberto Nicanor Boluarte Segarra en condición o bajo el rol de presunto brazo legal, teniendo como parte de este rol el deber de cumplir con interceder o buscar contacto, señor magistrado, con funcionarios de FICOP que tienen carpetas o investigaciones contra Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, el líder de esta presunta organización criminal, para efectos, señor magistrado, de neutralizar estas investigaciones específicamente, ya sea con archivos o con derivaciones. Y para ello nos centramos en la carpeta 11-2023, hoy acumulada en la carpeta 7-2024. Y este accionar, señor magistrado, habría sido desplegando pues u ofreciendo ventajas indebidas, en este caso ante los agentes encubiertos Carlos y René, ofreciéndole, señor magistrado, interceder ante la presidenta de la república... Como jefa suprema de la Policía Nacional del Perú, para efectos de materializar ventajas como ascensos o permanencias en el cargo a determinados oficiales de la Policía Nacional del Perú. Y este rol, señor magistrado, como presunto brazo legal, el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, dentro de esta presunta organización criminal, lo habría realizado quebrantando su deber de abogado, específicamente en los deberes previstos en el artículo 7 y 8 del Código de Ética del Abogado, que señalan y exigen que el cumplimiento de la función de abogado tiene que ser con observancia de la ley y también con probidad. Este rol de presunto brazo legal del señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, pues habría permitido, señor magistrado, la impunidad o estaba dirigido a obtener la impunidad del presunto líder de la organización criminal y con ello, señor magistrado, pues lograr cumplir este proyecto criminal de la presunta organización criminal, en el sentido de llegar al copar todo el aparato estatal a través de la instrumentalización de este partido Ciudadanos por el Perú y con ello, señor magistrado, obtener pues las ganancias ilícitas. Esto es lo que corresponde a la imputación jurídica y la imputación fáctica específica que se le atribuye al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia respecto al delito de organización criminal en condición de coautor. También hemos dicho, señor magistrado, que se le imputa al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia ser autor del delito de tráfico de influencias previsto y sancionado en el artículo 400 párrafo, primer párrafo de ese tipo penal. Ya hemos, señor magistrado, desarrollado pues que esta autoría de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia se habría desplegado por una instigación de Huygberto Nicanor Boluarte Segarra. Ahora, señor magistrado, nos vamos a centrar únicamente en lo que corresponde a esta resolución criminal en calidad de presunto autor de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Y es que, señor magistrado, el señor Castañeda Segovia, invocando influencias reales provenientes de esta relación de confianza de abogado-cliente con la presidenta de la República, habría prometido ventajas indebidas a los agentes encubiertos Carlos y René, indicando que intercedería ante la jefa suprema de la Policía Nacional del Perú para ofrecer ascensos y mantenimientos en el cargo, permanencias en el cargo, a determinados oficiales de la Policía Nacional del Perú. A cambio, señor magistrado, de que se neutralice, sea derivando o archivando la investigación del señor Huygberto Nicanor Boluarte Segarra en la carpeta 11-2023, hoy acumulada en la carpeta 7-2024, que está a cargo, señor magistrado, del EFICOP. Ello corresponde, pues, a este segundo delito que se le está imputando. Y, señor magistrado, también, en base a una conexión procesal establecida en el artículo 31, inciso 4, y también, señor magistrado, en base a las competencias que le asiste al EFICOP, en función de la resolución de la Fiscalía de la Nación 13-13-2022, es que al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, en el presente proceso penal, también se le está imputando un delito independiente de este presunto rol de brazo legal de la organización criminal liderada por el señor Nicanor Boluarte Segarra. En el sentido, señor magistrado, como ya lo hemos mencionado, existiría, pues, una conexión procesal relacionado, pues, a este delito de falsedad genérica que se le está imputando al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Y este delito, señor magistrado, es un delito contra la fe pública que está previsto y sancionado en el artículo 438 del Código Penal, en agravio de la sociedad, no del EFICOP, señor magistrado. Y este delito se le está imputando en circunstancias de que con ayuda del ciudadano Francisco Iván Ciucho Neira, de manera intencional, idolosa, el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia habría alterado la verdad con hechos. Específicamente, señor magistrado, se habría, pues, plasmado circunstancias falsas en un recibo que habría presentado el investigado ante el despacho del equipo 5 del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. En este recibo, señor magistrado, se habría indicado que con fecha 7 de mayo del 2024, el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, en condición de director del estudio Castañeda y Menacho SAC, habría recibido del ciudadano Francisco Iván Ciucho Neira, en ese entonces su patrocinado, la suma de 15 mil soles como pago a cuenta de una factura número 759 girada en el mes de mayo del 2023, con pago a crédito hasta el 30 de mayo del 2023. No obstante, señor magistrado, esta fiscalía va a acreditar ante su judicatura que esos hechos vertidos en este recibo habrían sido de contenido falaz y que habría sido presentado para justificar, señor magistrado, el origen de un dinero que habría sido incautado en la oficina personal del investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia durante la diligencia de allanamiento que habría realizado el EFICOP el día 10 de mayo del 2024. El 11 de mayo, perdón, señor magistrado. Y hay que indicar que también esta fiscalía va a acreditar que estos hechos, señor magistrado, corresponden a hechos falsos plasmados en este recibo, por cuanto en esa fecha del 7 de mayo del 2024, en ningún momento el señor Francisco Iván Ciucho Neira le habría entregado ese dinero a Mateo Grimaldo Castañeda Segovia y mucho menos, señor magistrado, el monto que está establecido de 15.000 soles. Eso, señor magistrado, pues serían las imputaciones específicas que esta fiscalía le atribuye al investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. Esto es en cuanto a la imputación. Va a observar la imputación, doctor Barriga. Le doy el mismo tiempo, aproximadamente he anotado. Son 12 minutos que ha tomado la fiscalía. Adelante. Solamente la imputación. Sí, en la construcción de la imputación por el delito de organización criminal, lo voy a observar en el sentido de cómo la fiscalía atribuye a mi defendido participación. ¿Cuál es el criterio que usa para verificar que mi defendido esté como integrante de organización criminal? Ese es un primer punto. En el punto de tráfico de influencias, vamos a verificar solamente dogmáticamente cómo se desarrolla y cuál es el desarrollo consumativo de este delito y cuáles son los participantes en el triángulo de tráfico de influencias. ¿Cuál sería? Y en el delito, en el hecho 6 de falsedad genérica, siendo este delito residual, ¿cuál es el hecho específico que lo hace residual para verificar que se encontraría, todo incondicional porque negamos totalmente cualquier hecho, en el 438? Y también, si este delito está postulando, ya lo he dicho, es independiente, ¿cuál es el factor de conexión respecto al requisito del artículo 31, inciso 4? respecto al delito, a los delitos de organización criminal y a los delitos de tráfico de influencia, que en la construcción lógica podría tener engarce, pero el hecho 6, a consideración de la defensa, no tiene ningún engarce respecto a los delitos anteriores que he comentado. Más aún, ¿cuál sería la competencia de la Fiscalía de acuerdo a la resolución 1313 de 2022? Eso es todo, señor, pues, respecto a la observación de la construcción de la imputación. Sí, un poco para anotar, ya. El primer cuestionamiento es respecto a que la Fiscalía no habría desarrollado a nivel de imputación el criterio que habría utilizado para situar a su patrocinado dentro de la organización criminal. Sí, como integrante. Sí, no lo indicó, el criterio. Segundo, respecto al tráfico de influencias, no habría señalado a todos los participantes y el momento de consumación, ¿es correcto? Sí. Y el tercero no ha señalado cuál es el hecho que lo hace residual y además no tendría conexión con los demás delitos, ¿no? Bien. Vamos a la... Y la competencia, señor, pues. La competencia. Y también el tema de la competencia, sí. Bien. Segunda ronda. Fiscalía, sobre estos tres puntos, ¿va a decir algo? Sí, señor magistrado. Bueno, en principio ya la Fiscalía ha presentado, y lo vamos a sustentar debidamente, abundante material de elementos fundados y graves de convicción que van a acreditar que, en efecto, el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia no solo integra esta presunta organización criminal liderada por Huygberto Nicanor Boluarte Segarra, sino que su rol específico habría sido de un brazo legal. La Fiscalía, en la construcción de la imputación ha indicado este rol, ha indicado que el verbo rector es integrar, ha indicado también desde cuándo integraría esta presunta organización criminal, que es el 14 de noviembre del 2023. Y también, señor magistrado, ya no vamos a repetir, ha integrado cuál era, pues, esta función como presunto brazo legal para efectos de neutralizar la investigación, perdón, seguida contra el investigado Huygberto Nicanor Boluarte Segarra. De esta manera, lo único que advertimos es que la defensa del investigado Mateo Castañeda Segovia no ha cuestionado a nivel típico ni en cuanto a la construcción de la imputación objetiva, perdón, imputación específica del señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia que adolezca o no de algún elemento objetivo o subjetivo esta imputación. Nos ha mencionado hoy un criterio, no obstante, señor magistrado, nos volvemos a posicionar en lo inicial. Esta Fiscalía va a acreditar ante su judicatura que en efecto existe, pues, este rol del señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia como presunto brazo legal. Y en cuanto, señor magistrado, al tráfico de influencias, el circuito del tráfico, de acuerdo al artículo 400 y lo concerniente, el investigado Mateo Castañeda Segovia, es el siguiente. En principio, hemos indicado que la instigación provendría del señor Huygberto Nicanor Boluarte Segarra. No, señor magistrado, como un comprador de influencias, sino como aquella persona que habría hecho generarse la idea de la resolución criminal en Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. El instigador clásico es lo que está planteando. Correcto, señor magistrado. Para ponerlo un rótulo. Gracias. Y, señor magistrado, esta posición y planteamiento que realiza la Fiscalía tiene sustento en el acuerdo plenario número 3-2015. Específicamente, nos vamos a remitir a la doctrina legal del Fundamento Jurídico 10, que establece, señor magistrado, que este comprador de influencias responde como instigador en tanto haya nacido o a partir de su conducta haya hecho nacer el delito a este vendedor de influencias. Que en este caso concreto, señor magistrado, no es así. Estamos planteando como bien se ha comprendido a un instigador clásico. Bien, entonces, tenemos ya la instigación de parte del señor Nicanor Volvertecer, que ya lo hemos desarrollado, y la autoría, el dominio del hecho, señor magistrado, habría recaído en el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia. ¿Quién, señor magistrado, habría, hemos indicado, invocando influencias? Influencias reales provenientes de la investidura presidencial, específicamente de la actual presidenta de la República, con quien habría sostenido una relación laboral de cliente-abogado. Estas influencias reales las habría invocado, señor magistrado, ante dos agentes encubiertos, el agente encubierto Carlos y el agente encubierto René. ¿Para qué, señor magistrado? Para ofrecer, para prometerles ventajas indebidas con la intervención de la presidenta de la República, en el sentido de que, de acuerdo al artículo 167 de la Constitución Política del Perú, es el presidente de la República el máximo o el jefe supremo de la Policía Nacional del Perú. Es decir, estamos identificando, señor magistrado, que hay un funcionario, pues, sobre quién el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia habría ofrecido esta, el interceder para materializar estas ventajas indebidas. ¿Y qué ventajas indebidas han sido, señor magistrado, las ofrecidas a estos agentes encubiertos Carlos y René? Habrían sido la de ascensos a coroneles de permanencia en el cargo también de determinados oficiales de la Policía Nacional del Perú. Con ello, señor magistrado, pues, complete el circuito. Hay que indicar y precisar, señor magistrado, que este consumación, este, correcto, este delito de tráfico de influencias, la naturaleza de ese tipo penal, es un delito de mera actividad. No necesita un resultado, no necesita para efectos de su consumación que se haya producido estas, estos ascensos o estas permanencias en el cargo ofrecidas a los determinados oficiales de la Policía Nacional del Perú. Basta solamente, señor magistrado, con invocar estas influencias reales para ofrecer o prometer las ventajas indebidas que conforme lo vamos a acreditar ante su judicatura se habrían realizado, señor magistrado. Estamos trayendo ante su judicatura una imputación de un delito que ya se habría consumado bajo el rol de presunto brazo legal de esta organización criminal presuntamente liderada por el señor Huygberto Nicanor Boluarte Segarra. Y, señor magistrado, hay que indicar que estas influencias también habrían venido o pesado de este poder de facto del investigado Huygberto Nicanor Boluarte Segarra. En cuanto al delito de falsedad genérica, esta fiscalía en principio quisiera, señor magistrado, precisar que ya el resumen de lo que nos ha dicho el abogado del investigador Mateo Castañeda Segovia respecto al cuestionamiento o no de esta conexión procesal ya habría sido discutido en un incidente de declinatoria de competencia. No obstante, vamos a responder y nos mantenemos no solamente ratificando lo mismo que ya hemos indicado en el incidente, sino que en efecto, señor magistrado, existiría pues una conexión procesal en base al artículo 31, inciso 4, que me voy a permitir indicarlo expresamente que existe conexión procesal, inciso 4, cuando el hecho delictuoso ha sido cometido para asegurar la impunidad. Señor magistrado, nosotros nos encontramos en el marco de una investigación preparatoria, estamos bajo el principio de una progresividad de la investigación, tenemos en el hecho 5 información que permitiría acreditar que el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia habría utilizado dinero, señor magistrado, para pagar estas reuniones, para ofrecer estas ventajas presuntamente ilícitas a los agentes Carlos y René. Señor magistrado, nosotros, esta fiscalía ha incautado dinero al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia dentro de su oficina personal. Y este dinero, señor magistrado, lejos de justificar el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, la procedencia lícita, lo que ha realizado en base a este delito de falsedad genérica, señor magistrado, y que es relacionado a buscar la ayuda, el presunto apoyo, como en calidad de cómplice del señor Francisco Iván Ciuchonera, para falsear presuntamente hechos y pretender suscribir un recibo indicando la justificación de este dinero, señor magistrado, por lo que se cumpliría el presupuesto de la conexión procesal. Este hecho, presunto hecho delictivo de falsedad genérica, habría sido destinado a generar la impunidad, señor magistrado. Y, en efecto, pues, esta fiscalía se ratifica de la competencia, la defensa no nos ha cuestionado en concreto qué presupuesto de la competencia del EFICOP es lo que estaría adoleciendo, nosotros nos remitimos a la resolución de la Fiscalía de la Nación 1313-2022, que indica que esta fiscalía tiene competencia relacionado, pues, a delitos de organización criminal, lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros que estén bajo una conexión procesal, señor magistrado, pero basándose en que estos hechos hayan sido cometidos en el marco del poder. Y, señor magistrado, nosotros estamos trayendo ante su judicatura la imputación de una presunta organización criminal cuyas actividades presuntamente ilícitas habrían sido cometidas bajo un poder de facto. Y, señor magistrado, el monto que se habría, pues, incautado y que habría buscado el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia presuntamente, falseando, pues, a la verdad, justificar, habría sido de 15.000 soles. Eso es para precisar, y con ello, señor magistrado, habría terminado la intervención. Doctor Barriga, va sobre eso para cerrar el tema. Respecto a su participación en el delito de la imputación criminal, al ser un delito de peligro abstracto, señor juez, es diferente de utilizar los criterios establecidos en el artículo 23, 24 del Código Penal respecto a autoría, coautoría, autoría inmediata o instigación en oración criminal. La participación, señor juez, en estos delitos abstractos, adelantamiento de la barrera punitiva, tiene otros criterios. Y ahí tiene que conducir cuál es el criterio que la dogmática penal ha desarrollado, incluso la peruana para establecer por qué digo que una persona participa en calidad de integrante, en calidad de líder, en calidad de colaborador, colaborador no entra, en calidad de, en alguna calidad que menciona el tipo penal. Pero eso no ha sido establecida, simplemente dice habría cometido tráfico de influencia y este tráfico de influencia es una organización. Es muy diferente los delitos cometidos en el delito de peligro abstracto con el delito en sí. Eso es pacífico. Por eso tiene que engarzar. Eso no lo ha dicho. Respuesta al punto dos, señor juez. No ha dicho qué cosa. ¿Cuál es el criterio que ha utilizado dogmático para decir que mi defendido es integrante de la organización criminal? Ya. Adelante. No lo ha dicho. No lo ha dicho. Porque son varios criterios de acuerdo al enfoque porque es delito de peligro abstracto. Después en el punto dos, señor juez. Cuando yo le pedí el circuito menciona ha sido instigado por el señor coprocesado Nicanor Boluarte. Ahí ya hay defectos de la forma de instigación. Pero eso ya ha sido tocado por la defensa anterior. Así instigado. Estamos en una omisión de qué forma habría sido instigado. Pero en el circuito en sí menciono algo muy importante. Que habría ofrecido a los agentes encubiertos permanencia y ascensos. Y ahí se cierra el círculo. El circuito mencionó textualmente. La idoneidad de esos supuestos ofrecimientos negados por la defensa lo voy a verificar en la defensa de fondo. Pero el circuito está mal diseñado. Más allá de la idoneidad. Y más aún menciona acá con el respeto debido lo menciono. Dice que es un delito de mera actividad. Porque lo que invoca la fiscalía es influencia real. Y la doctrina y la dogmática incluso en la jurisprudencia ya se ha mencionado cuando hay influencia real no es delito de mera actividad. Y lo menciona y lo menciona y lo ha mencionado el 19 de septiembre el 18 de septiembre ahora. Entonces el momento consumativo cambia. Solamente estoy observando el juicio de atribución y el juicio de los delitos que no observo de fondo señor juez porque entiendo que esta parte es esa. Sí, solamente el cuestionamiento de la imputación. Exactamente. Después en el tercer en la tercera observación del hecho 6 menciona dice el 31.4 para generar impunidad. El hecho 6 es falsedad genérica. El 438 del código penal delito residual es decir tiene que haber delitos anteriores que no engarza para colocarlo ahí. no es un cajón desastre pero bueno lo ha colocado. Pero lo más importante acá y ahí sí voy a hacer énfasis señor juez es la conexidad que sustenta el hecho este hecho con los hechos de organización criminal y con el hecho de tráfico de influencia. ¿De qué manera este supuesto hecho negado por la defensa tiene conexión para generar impunidad de la supuesta organización y del supuesto tráfico de influencias? En la construcción de la imputación es un hecho ajeno señor juez. La conexidad que establece la resolución 1313 es la conexidad respecto a delitos contra el poder que tiene que ver el señor Iván Suicho y el recibo respecto a los hechos anteriores algún tipo de participación no lo único que hay acá en común es el nombre de mi defendido pero no tiene nada que ver este supuesto hecho o conexión con el poder con el ejercicio del poder ni tiene nada que ver con tráfico de influencia ni tiene nada que ver con organización criminal por eso la competencia está cuestionada pero esto tiene que trabajarlo para ingresarlo a la presente carpeta fiscal porque señor juez ha habido hechos que se han dado luego de la detención preliminar como es el delito incluso lo ha ingresado el delito de revelamiento indebido o revelamiento indebido de identidad son hechos que se han dado posteriormente en el en el en el criterio de la fiscalía y no lo ha ingresado hay otros hechos que son muy muy aparte ha generado investigaciones muy aparte y no lo ha ingresado señor juez un mal mala calificación del delito de tenencia ilegal de armas porque ahí es atípico son hechos que se han dado durante investigación esos hechos no lo ha ingresado ¿por qué? porque se entiende que es aparte más aún que revelación de identidad ahí sí tienen un hecho de conexidad porque es sobre un testigo protegido que ya se va desarrollando en su oportunidad entonces señor juez es evidente que el hecho 6 no tiene vinculación porque la conexidad es con relación al poder no es con relación tiene que ver algún dato fáctico y más aún ¿qué ha dicho? ahora me cambia la formalización hemos visto con sorpresa dice ah no como hay dinero para pagar reuniones eso no está en la formalización y acá tenemos que hacer coherentes con la formalización como imputación en sí hemos leído la imputación específica lo ha leído lo ha oralizado ¿y dónde mencionan ahí? cancelar un almuerzo que más allá es probatorio es un hecho probatorio entonces señor juez creo que el hecho 6 no guarda conexión como juicio de imputación con los hechos anteriormente construidos señor juez eso es todo bien solamente para cerrar dos puntos ¿va a decir algo fiscal? sí señor magistrado únicamente preocupa bastante esta fiscalía la afirmación del abogado de la defensa en relación de que el tráfico de influencias ¿qué tiempo va a ampliar para ampliar? dos minutos ya dos minutos para ambas partes de que el delito de tráfico de influencias no sería de mera actividad bueno en todo caso yo me remito señor magistrado a la apelación número 228 guión 2023 San Martín de fecha 22 de agosto del 2024 lo puede encontrar en la sumilla y también apelación apelación número 228 guión 2023 San Martín de fecha 22 de agosto del 2024 en la sumilla está claramente que el delito de tráfico de influencias es un delito de mera actividad y nos remitimos también al al fundamento número 6.4 señor magistrado pero en esencia la sumilla la sumilla es bien clara lo que menciona señor magistrado también hay que precisar aquí que la defensa nos indica de criterios dogmáticos nos indica de que adolecería de criterios básicamente es genérico no indica exactamente o no no aterricen qué es lo que adolecería esta imputación específica no lo menciona no hace un contraste con el tipo penal entendemos que es meramente pues su posición personal no obstante no hay ningún sustento legal ni ningún sustento ningún sustento jurisprudencial que nos haya citado más que cuestiones genéricas nada más señor magistrado y para indicar que esta conexión procesal respecto al tercer delito que se le está imputando al investigado castañeda segovia de falsedad genérica ha sido debidamente sustentada señor magistrado en la disposición fiscal número 4 de fecha 30 de julio del 2024 que pertenece a la carpeta de colaboración eficaz número 30 guión 2024 guión eficop esta es un hecho señor magistrado que en su mayoría pues los fundados y graves elementos de convicción han provenido de esta carpeta de colaboración eficaz del hoy colaborador o aspirante colaborador con identidad de velada siempre hay que cuidar señor magistrado tener respeto por las por las medidas de protección del aspirante colaborador eficaz Iván Siucho Neira y también se ha hecho mención señor magistrado al artículo 31 señor magistrado de ese colaborador está de velada señor magistrado y señor magistrado como parte de esta fundamentación para el traslado que se ha hecho de estos actos de corroboración de la carpeta del colaborador eficaz Francisco Siucho Neira se ha indicado en el considerando número cuarto que se estaría justificado señor magistrado esta conexión procesal en el sentido de que el dinero los 15 mil soles señor magistrado que no no habrían podido ser justificados por el ahora investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia hasta el día de hoy señor magistrado hay que indicar y que le habría conllevado a transgredir presuntamente la fe pública no se descarta en el marco de esta investigación que pueda provenir de sus presuntos actos ilícitos propios de su rol de brazo legal de la presunta organización criminal liderada por Huigberto Nicanor Boluarte Segarra así mismo señor magistrado hay que precisar que nuevamente que este dinero no ha sido encontrado señor magistrado en cualquier lugar ha sido encontrado en la oficina personal del abogado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia aquí en esta fiscalía le imputa ser el presunto brazo legal de esta organización criminal presuntamente liderada por el señor Huigberto Nicanor Boluarte Segarra y su rol señor magistrado lo puede su judicatura y la defensa encontrar específicamente en el folio 165 del requerimiento de prisión preventiva claramente se ha indicado el rol que tiene el señor Mateo Castañeda Segovia dentro de esta presunta organización criminal inclusive la fecha en la cual habría integrado esta presunta organización criminal eso es todo señor magistrado gracias por el tiempo mismo tiempo defensa señor juez hay que decir muy claro el delito de tráfico de influencias hay influencias simuladas en la actividad influencias reales el sustento de la fiscalía cuando es influencias simuladas mera actividad cuando es influencia real no señor pues la dogmática es clara y ya que está tocando jurisprudencia es la apelación seis guión dos mil veinte fundamento cuatro apelación seis dos mil veinte guión ancas fundamento cuatro donde el doctor César San Martín Castro lo detalla ¿qué punto? seis puntos seis guión dos mil veinte guión ancas fundamento cuatro cuatro dice esto que por otro lado el doctor César San Martín que cambie planteamiento de la determinación de la pena es que el delito de tráfico de influencias reales es uno de resultado por lo que se precisa la percepción del beneficio de la promesa patrimonial y esto ya es específico en la doctrina señor juez por lo tanto no hay que confundir pero es suposición de la fiscalía influencias reales lo repetir y repetir luego ha dicho respecto al de el dinero y la conexión ha repetido la imputación lo que estoy solicitando es cuál es el factor de conexión porque acá está trabajando ya tengo canas he trabajado con el antiguo código cuando los atestados policiales venían y decían no se descarta que estén involucrados y te colocaban como imputado el nuevo código establece que los hechos que se traen sean hechos de conocimiento no hacemos acto de fe ni la palabra no se descarta está proscrita en el nuevo modelo es una palabra policial que no se debe aceptar en una imputación y menos en el código procesal penal lo que se ha solicitado es impunidad para que se sustenta en el colaborador de velado Iván Sucho Neira y ya vamos a verificar sobre la fiabilidad credibilidad idoneidad de este colaborador que todos los días lo tenemos en la televisión todos los días su nombre aparece y a qué se dedica si ese es el sustento señor juez el tema es la vinculación del hecho que se pretende traer eso es respecto al hecho 6 y regresando su circuito llegó regresando a tráfico de influencias llegó a los policías el circuito establecido y sabemos las exigencias del código del artículo 400 para el delito de tráfico de influencias a dónde tiene que llegar el circuito respecto a la alegación de que no ha dicho cuál es el criterio señor juez señor juez lamentablemente el que tiene que traer en su imputación es la fiscalía hay cuatro criterios respecto al juicio de atribución por organización criminal pero yo tengo que decirlo la fiscalía tiene que traerlo aquí y trabajarlo pero no lo ha traído no lo ha trabajado esa es la exigencia y esa es mi respuesta en esta en esta etapa señor juez eso es todo doctor solamente una consulta para que usted me diga usted ha dicho respecto quisiera entenderle el cuestionamiento sobre el criterio que le ha utilizado la fiscalía para establecer que su patrocinado sería integrante de la organización criminal y usted ha dicho que hay hasta cuatro criterios pero la fiscalía no lo ha indicado ni lo ha desarrollado le quisiera saber cuáles son esos cuatro criterios en todo caso para tener en cuenta para ver cuál es el estándar que usted está estableciendo sobre ello o lo va a indicar o no lo va a indicar en todo caso es obligación por eso lo dijo lo mencioné anteriormente es obligación de la fiscalía traer el criterio para yo poder observarlo o no hay un criterio por organización menciono uno voy a mencionar otro más de causalidad respecto al grado de aportación que tendría hay varios criterios ¿cuál es la fuente suya que usted maneja por favor doctor me puede enunciar la fuente para yo evaluarlo hay un libro del fiscal Chapa si no más me equivoco Marcial Pauca Chapa exactamente que establece Marcial Pauca ¿tiene la página por favor y el título de la obra no tengo la página no tengo el título señor juez en todo caso para que lo anote para saber o sea porque si yo no sé cuál es el estándar que usted plantea y que la fiscalía no ha detallado yo no podría ver si la fiscalía cumplió con ello es que la carga de la prueba la tiene la fiscalía me refiero a la fuente porque usted está introduciendo la fuente ha dicho que no ha especificado el criterio claro hay criterio de casualidad luego me lo referencia por favor ya estoy anotando nada más gracias bien solamente acá dos cuestiones muy puntuales ya dos cuestiones muy puntuales para salir de este tema e ingresar ya al caudal probatorio un primer tema esto de que en el presente caso de acuerdo a la imputación se está imputando que el el presunto traficante de influencias habría invocado influencias reales y el doctor Barriga señala que cuando se invocan influencias reales es un delito rotado no es un delito de mera actividad ya ese punto específico tiene que decir algo fiscal en influencia real señor magistrado ese es el va a ser el único punto controvertido no es un punto ya ya hemos zancado los puntos controvertidos solamente solamente para precisión sí esto bueno señor magistrado eso es así o no es así nada más quería saber qué es lo que dice usted nos remitimos señor magistrado incluso a la construcción típica del tipo penal bajo un principio incluso de legalidad el artículo 400 del código penal señor magistrado que finalmente el tipo penal que le estamos imputando el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia a ver para ir al tema doctora lo que pasa es que usted está imputando está ha construido su imputación señalando que hay influencias reales usted ha dicho que es mera actividad la defensa le está diciendo que hay jurisprudencia ha citado una casación precedente que señala que cuando es real es resultado no mera actividad sobre ello qué tiene que decir usted sí sobre ello señor magistrado nos vamos a remitir a nuestra posición la jurisprudencia que ha indicado el abogado es una es una jurisprudencia ciertamente con un criterio interpretativo bajo un caso concreto no obstante no es una doctrina legal no es una jurisprudencia vinculante hubiese sido interesante que el abogado nos presente una de esa naturaleza no obstante nos vamos a remitir a nuestra posición revisa la doctora no tengo problema porque sí ahorita mismo señor magistrado si ya le doy un tiempo para ver por favor en todo caso para que anote dos minutos para poder obviamente voy a dar paz a los dos a las dos partes un primer tema es el tema de la influencia real que está invocando el doctor Barriga ha citado a ver permítame doctora la apelación 6 del 2020 ANCAS fundamento jurídico 4 ¿ya? este es un primer tema ¿ya? y quiero saber cuál es la incidencia de que sea un delito de resultado al final del día ¿no? porque cuál es el impacto respecto al o sea qué lo hace diferente que sea un delito de resultado ¿no? o sea para efectos de qué vale eso para el tema aprobatorio va a tener incidencia o no eso es un tema ¿no? porque y el segundo tema ¿no? es este tema quiero entender el circuito ¿ya? entiendo que está planteando un supuesto de instigación clásico ¿no? formar la resolución criminal en Boluarte Segarra en Mateo Castañeda para que éste invoque la influencia y tenga llegada al equipo ¿no? de fiscales entonces yo quiero entender en ese circuito y los policías qué papel tienen en este circuito porque la llegada es al equipo de fiscales para que archive o derive entiendo entonces ¿cuál es el papel de los de los agentes encubiertos? vamos a ver para hablar con propiedad de los agentes encubiertos ¿cómo explicar en el circuito? entiendo que el planteamiento de la fiscalía es Boluarte Segarra instigador clásico Castañeda Segovia el autor de la influencia el que invoca la influencia luego tenemos a los agentes encubiertos para tener llegada con el equipo de fiscales para para que archive o derive ¿cuál es el papel de los agentes encubiertos en este circuito? en todo caso para solamente saber el tema ¿ya? de los agentes encubiertos ¿no? en el circuito es decir la influencia es para los agentes encubiertos la influencia que se buscaba es de cara al agente encubierto o al al equipo de fiscales ¿no? que ha mencionado ¿ya? para que se me precise ese tema bien sí unos minutos para darles esos dos temas para ya ingresar al caudal probatorio suspendemos grabación unos minutos muchas gracias doctor fiscal adelante gracias señor magistrado respecto al primer apartado del delito de tráfico de influencia si es real o perdón si las influencias reales o influencias si estamos hablando o estamos ante un delito de mera actividad o un delito de resultado a propósito de la resolución del recurso de apelación 6 guión 2020 slash ANCASH que ha introducido la defensa del investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia y señor magistrado hay que indicar en principio y con ratificar nuestra posición de que en efecto este delito de tráfico de influencias que se le está imputando al señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia es un delito de simple o mera actividad es un delito que estamos indicando que este investigado habría invocado influencias reales provenientes de la investidura presidencial ahora bien señor magistrado vamos a analizar en principio dos aspectos respecto a estas influencias reales en o de cara a la doctrina y también a la jurisprudencia que justifican señor magistrado nuestra posición en principio tenemos el fundamento cuarto que ha indicado la defensa de este recurso de apelación 6 guión 2020 y en efecto es una resolución emitida por el magistrado supremo San Martín Castro en el fundamento cuarto menciona que el delito de tráfico de influencias reales es uno de resultado por lo que se precisa la percepción del beneficio o de la promesa patrimonial vamos a detenernos hasta este punto señor magistrado y es interesante por cuanto hemos advertido la casación 683 guión 2018 slash nacional nacional señor magistrado 83 guión 2018 slash nacional y señor magistrado esta casación pues debe ser conocida inclusive por la defensa del investigado Higberto Nicanor Boluarte Segarra porque en su calidad de abogado defensor del señor Nicolai Castillo Gutzalenco habría planteado un recurso de casación que habría sido declarado fundado pero es importante señor magistrado detenernos en que esta casación habría sido emitida por el juez supremo César San Martín Castro y que menciona señor magistrado este fundamento primero de otro lado el delito de tráfico de influencias es un delito que afecta la imparcialidad funcionarial y el carácter público de la función de suerte que cuando se trata de una influencia real el sujeto pasivo es tanto el funcionario en quien se ve a ejercer la influencia como la administración pública es un tipo penal de esta influencia real señor magistrado es un tipo penal instantáneo de simple actividad y en mérito a ello entiende el juez supremo ponente que es de resultado corto y de tendencia de simple actividad señor magistrado sí señor magistrado es el fundamento primero de la casación 683 guión 2018 slash nacional y señor magistrado hay que sentar la siguiente posición y vamos nuevamente a remitirnos hay que precisar que en base a este criterio señor magistrado se habría declarado fundada una casación bien nos regresamos señor magistrado al recurso de apelación planteado o expuesto por la defensa del investigado castañeda segovia y el fundamento cuarto en efecto señor magistrado habla de una tentativa del delito de tráfico de influencias pero una tentativa señor magistrado porque el comprador de influencias o este presunto comprador de influencias no habría aceptado las influencias invocadas y por el contrario habría denunciado esto ante las autoridades correspondientes señor magistrado vamos a la doctrina nosotros sí mencionamos autor libro página vamos señor magistrado a lo que indica el autor penalista Manuel Abanto Vásquez en su libro delitos contra la administración pública en el código penal páginas 531 señor magistrado donde indica expresamente y nos vamos a permitir la lectura en este punto que el tipo penal de influencias de tráfico de influencias no exige que la influencia sobre el sobre el funcionario esté dirigida a obtener de este un acto ilícito o un olícito lo único que se exige es que el acto favorezca al comprador de la influencia bastando señor magistrado la invocación de la influencia esto es señor magistrado nuevamente nuevamente encontramos que el delito de tráfico de influencias es un delito de mera actividad estamos ante dos casaciones o bueno una casación y otra un recurso de apelación con el mismo ponente y con apreciaciones aparentemente diferentes señor magistrado pero que en efecto esta posición de la casación número 683 guión 2018 slash nacional ha sido replicada señor magistrado en otras judicaturas como por ejemplo lo encontramos en la apelación número 12 guión 2019 por la sala penal especial de fecha 27 de mayo de 2021 amparándose señor magistrado en esta interpretación de que el delito de tráfico de influencias es de simple o ver actividad en este recurso de casación número 683 guión 2018 slash nacional y señor magistrado hay que indicar que acá no nos encontramos tampoco en una tentativa ¿por qué motivo? porque los agentes encubiertos carlos y rené en el marco de esta técnica especial de investigación habrían aceptado estas ventajas indebidas ofrecidas por el abogado mateo grimaldo castañeda segovia ello señor magistrado ha sido lo que corresponde al primer acápice o al primer aspecto de el tráfico de influencias este punto doctora porque a ver para tener en claro por un lado yo he anotado salvo que haya anotado mal habría dicho usted que los agentes encubiertos rechazaron esta influencia ahora me dice que aceptaron las ventajas si señor magistrado las influencias o las ventajas indebidas ofrecidas prometidas por el abogado castañeda segovia bajo esta tesis fiscal habrían sido aceptadas las ventajas las ventajas correcto señor magistrado por los agentes encubiertos carlos y rené quienes actuaron señor magistrado en el marco de la técnica especial de investigación de agentes encubiertos ya las ventajas pero la influencia la rechazaron es así o para anotar bien doctor señor magistrado las ventajas la aceptan ¿no? ¿dijo algo más sobre ello? no, no sí señor magistrado las influencias en este caso hay que recordar que lo que se habría invocado en este caso son las influencias reales de la presidenta de la república en base y también al del poder de facto del señor la influencia real de la exacto existen influencias reales que se invocaron y en base a esas influencias reales es que el investigador Castañeda Segovia había ofrecido estas ventajas indebidas perfecto el segundo punto corresponde al papel de los agentes encubiertos y esto encuentra conexión señor magistrado con lo que ya hemos venido adelantando hace un instante y las influencias fueron desplegadas o fueron mejor dicho invocadas estas influencias reales invocadas manifestadas ante estos agentes encubiertos Carlos y René que en el marco de su actuar como agentes encubiertos habrían aceptado estas ventajas indebidas ofrecidas por el o presuntamente por el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia estas ventajas indebidas señor magistrado a cambio de que de que estos agentes encubiertos puedan interceder ante fiscales funcionarios del Eficop para archivar el caso del investigado Huygberto Nicanor Boluarte Segarra o derivar la investigación del Eficop a una fiscalía de corrupción de funcionarios de Lima Centro donde el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia presuntamente tendría pues o habría tenido este control o estas influencias a efectos de lograr el archivo del caso Eso es todo señor magistrado El título de participación o digamos cuál sería el papel de los agentes encubiertos me dijo aceptar las ventajas para interceder Sí señor magistrado ¿Hay algún título de imputación o no? Mejor dicho ¿Cuál es el papel en todo caso? Señor magistrado fenomenológicamente en términos de hechos ellos tendrían o si no hubieran estado actuando en el marco de su técnica especial de investigación actuarían ellos como compradores de influencias No obstante no se les puede imputar porque estaban no, 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 no lo estoy diciendo que le impute solamente quería entender el papel nada más Sí, eso es todo señor magistrado ¿La defensa va a decir algo sobre ello? Adelante Con esto cerramos Sí señor juez se confunden categorías de intervención delictiva César San Martín Castro no se contradicen lo que dice es que es una influencia real un tipo penal instantáneo de simple actividad que no significa mera actividad de simple actividad es decir lo que ocurre en el hecho y de resultado cortado hay que establecer bien categorías jurídicas siempre el delito de influencia real es uno de resultado eso está establecido la influencia real la influencia simulada es diferente por eso tiene diferentes maneras de el tipo penal maneras de decir las cosas con influencias reales o simuladas es diferente no se contradice el doctor San Martín Castro simplemente es el término dogmático que utiliza para establecer lo que ocurre en los hechos pero el resultado cortado por tanto yo me ratifico en que es un delito de resultado y usted preguntó señor juez qué incidencia tiene en la prisión probatoriamente pero ya vamos a criticar eso porque influencias reales eso vamos a ver si es cierto o no pero respecto al grado de consumación sí y eso tiene influencia en la prognosis esa es la influencia que yo menciono respecto al segundo punto señor juez papel de los agentes encubiertos y que habrían aceptado las ventajas indebidas a cambio de que puedan interceder para archivar el caso o derivarlo cuál sería el caso mencionó fenomenológicamente si no actuarían como compradores de influencia se va a ver acá y la fiscalía ya lo ha dicho porque 18 y 9 de septiembre mencionó que avisaron y dijeron señores alguien quiere llegar buscando llegar para influenciar en este caso el caso 11 y los agentes encubiertos dijeron ya yo estoy llega a mí yo estoy llega a mí y configura el delito entonces es práctico cuál es la posición de los agentes encubiertos hay que mencionar si sacamos el agente encubierto configura el delito no configura el delito es práctico llega a mí y configuramos el delito y como yo soy agente encubierto no voy a provocar ningún delito y yo lo acepto esa ventaja entonces como ya he aceptado configuro el delito de las influencias reales así se ha construido esta imputación y debo llamar atención porque mis alegaciones posteriores van a verificar si esto se ha dado o no se ha dado pero ya la imputación así ha sido construida y así ha sido desarrollada y contestada en este estadio aceptó las ventajas llega a mí por lo tanto estoy configurando un hecho esa es la función de un agente encubierto señor juez este es mi sabemos que esa no es la función de un agente encubierto establecido por acuerdo plenario 10 2019 creo que si no me equivoco cuál es la función del agente encubierto y el artículo del código procesal penal que dice tiene que cuidarse de que no provoque el delito es decir no tiene que intervenir en ninguna fase del delito si lo provoca tiene que tener justificación pero no tiene que cuidarse entonces señor juez vemos acá que sobre estos temas vamos a trabajar los agentes encubiertos aceptaron las ventajas y sobre ese tema influencia real influencia real sobre estos temas importantes vamos a trabajar y y así voy a también tratar de contestar en mis alegaciones probatorias y observaciones sustanciales y y adjetivas que voy a realizar por el hecho 5 eso es todo señor juez solamente un punto doctor barriga que está mencionado de que es de resultado cortado yo quisiera este y me precise en cuanto a dogmáticamente esto se refiere al tipo objetivo o tipo subjetivo de los delitos de tendencia interna trascendente esto de los delitos de resultados cortados lo que ha mencionado si cuando hablamos del resultado cortado a que se refiere está en la en el tipo objetivo o el tipo subjetivo eso es lo que quisiera un poco dejar en claro objetivo o subjetivo está en la parte subjetiva objetivo bueno bien vamos a anotar bien doctores vamos a iniciar entonces con el el tema del con qué hecho va a empezar doctora vamos a empezar señor magistrado con el hecho 5 luego vamos a indicar todo lo que corresponde a los fundados y graves elementos de convicción sobre el delito de organización criminal y al término todos los fundados y graves del hecho 6 hecho 5 luego organización criminal y después el delito independiente que es el hecho 6 hecho 5 organización criminal y el hecho 6 que es falsedad genérica bien sobre esto si voy a comenzar a poner tiempos ya porque se entiende que ahora alizado ya y lo que me interesa más es la argumentación no someto digamos en todo caso yo este estoy viendo porque quiero sobre todo las razones trabajar sobre una base de 40 minutos para cada parte ojo va a ser la misma fiscal si no hay problema señor magistrado si por eso si yo tengo que contradecir mi función contradecir cada elemento de convicción también voy a empezar mi hecho con mi hipótesis de trabajo entonces teniendo en cuenta que esto ha sido trabajado en dos días del 18 y del 19 de septiembre yo voy a tomarme eso tengo más o menos 120 dispositivos respecto al hecho 5 por eso que tiempo propone porque ya ya se ha oralizado eso de ahí voy a decir se ha leído en sencillo lo que me interesa sobre todo es a nivel del caudal probatorio como le dije a mí me basta con que me digan que la fiscalía se ratifica pero sobre todo las razones por las cuales se entiende la vinculación en todo caso yo le yo estoy proponiendo la base de no se no se preocupe si desea hago un alto para que usted consulte con su patrocinado si desea pero estoy proponiendo una base de 40 minutos ahora si usted está planteando para trabajar el hecho 5 mayor tiempo y me dice que tiene 120 diapositivas en todo caso le consulto que tiempo va a emplear para tener una idea porque tengo que hacer la proyección en todo caso ya porque me tiene que decir a ver vamos por partes es la propuesta yo estoy planteando 40 minutos ¿no? ya cuatro horas me dice ¿ya? ¿al fiscal? Sí, señor magistrado la metodología para el investigado Nicanor Boluarte Segarra fue de recibo por todos los abogados defensores que estuvieron presentes en el sentido de que primero se iba a desarrollar de manera completa detallada todos los fundamentos de los elementos del investigado Boluarte Segarra y señor magistrado inclusive la defensa del investigado Castañeda Segovia quería responder en ese momento entendiéndose que habría ya tenido pues completamente su teoría de defensa para su razonamiento probatorio entonces en base a ello no consideramos justificable lo que el tiempo que está solicitando en todo caso señor magistrado lo dejamos a su discreción no tengo problema no tengo problema como estamos trabajando de manera individual no tengo problema pero en todo caso le voy a pedir más que todo yo no tengo problema en asignar mayores tiempos pero ya se han oralizado no tengo problema en verdad en todo caso está proponiendo usted sobre una base de cuatro horas entiendo ¿sí? ¿ya? ¿ya? no tengo problema bien vamos a iniciar entonces el hecho cinco y lo que voy a plantear es lo siguiente vamos a trabajar sobre una base pues de de las cuatro horas para no tener ningún inconveniente voy a tener que amplificar más tiempo usted ya vea cómo lo presenta ¿le parece? sí señor magistrado quería solicitarle si antes de iniciar me podría permitir un espacio de tiempo para organizarme ya por favor ya este en todo caso voy a tener que habilitar ¿no? usted está promoviendo cuatro horas en todo caso para fijar cuatro horas ya tiene las diapositivas para poder compartirlas en todo caso con la fiscalía están en plena terminación de las diapositivas todavía no le consultaba si las tiene porque y no es porque no quiera dar al señor juez sino que no se preocupe el momento probatorio me implica responder las diapositivas no se preocupe no se preocupe a mí lo como como les dije a mí más me interesa el razonamiento ¿no? el tema de los elementos de convicción ya está el material mejor dicho el material probatorio ya está planteado ¿ya? ya entonces lo que me interesa es el planteamiento ahora ¿no? sobre el de cara al investigado Castañeda Segovia ¿no? entonces vamos a trabajar sobre una base de cuatro horas ¿ya? usted lo ha presentado usted vea la manera de qué manera los presenta y a lo más importante no tengo problema lo que sí va a ser importante a partir de la réplica o digamos de la posición de la defensa ahí sí para que usted pueda contestar ¿no? en la parte correspondiente ¿le parece? sí señor magistrado bien me decía que hacemos pausa ya son dos y veinticuatro sí unos minutos le pediría por favor de tres a cinco minutos para organizarme claro para ir empezando para ir avanzando un poco suspendemos dos minutos gracias señor magistrado la metodología que va a emplear esta fiscalía es en principio exponer los fundados y graves elementos de convicción que vincularían al investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia respecto a este hecho número cinco donde le estamos imputando el delito de tráfico de influencias en calidad de autor y así señor magistrado tenemos que usted podrá visualizar desde el folio dos mil veintiséis mil ciento ochenta y uno hasta el folio número veintisiete mil sesenta y ocho los setenta fundados y graves elementos de convicción que esta fiscalía ha traído a su judicatura para sustentar y acreditar en el marco de una sospecha grave y vehemente esta imputación del señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia los setenta elementos señor magistrado ya han sido también presentados en su oportunidad para el investigado Huyberto Nicanor Boluarte Segarra y esta fiscalía ha creído bien utilizar los mismos como insumos para también acreditar esta condición de presunto autor del delito de tráfico de influencias por parte de Mateo Grimaldo Castañeda Segovia y señor magistrado para mencionar o hacer hincapié en el razonamiento probatorio de este de estos elementos que ya hemos indicado que han sido realizados vamos a construir nuestro razonamiento probatorio en base a bloque de elementos y es importante señor magistrado indicar que esta fiscalía va a acreditar en base a estos bloques de elementos que estamos mencionando pues cada uno de los presupuestos que exige en base a un juicio de tipicidad y en base a una subsunción lógica la tipicidad valga la redundancia del delito de tráfico de influencias y señor magistrado vamos a indicar que en principio es importante mencionar como una suerte de preámbulo estamos pues ante un presunto brazo legal de esta organización criminal liderada presuntamente por Wigberto Nicanor Boluarte Segarra que en el marco señor magistrado de esta carpeta 11-2023 hoy acumulada 7-2024 habría actuado señor magistrado en principio como una suerte de asesor en la sombra del señor Wigberto Nicanor Boluarte Segarra quien tenía en la carpeta 11-2023 un abogado visible que esta fiscalía identifica como un presunto instrumento del abogado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia y nos referimos señor magistrado al letrado Ronald Cabrera Tejada vamos señor magistrado a acreditar ante su judicatura como es que este abogado le rendía cuentas le informaba a Mateo Grimaldo Castañeda Segovia respecto al resultado de actos de investigación que específicamente estaba relacionado al presunto líder de esta organización criminal y como es que estos documentos señor magistrado habrían sido encontrados en su oportunidad en la oficina del investigado Mateo Castañeda Segovia cuando se ejecutó el allanamiento con fecha 11 de mayo del 2024 vamos a advertir señor magistrado como un presupuesto de este delito de tráfico de influencias que el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia tenía e invocaba las influencias reales provenientes de la investidura presidencial en base a esta relación de confianza de cliente abogado con la actual mandataria presidencial la señora Dina Arcilia Boluarte Segarra a partir de esto señor magistrado y como un presunto asesor en las sombras de Huyberto Nicanor Boluarte Segarra el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia habría celebrado señor magistrado dos reuniones con dos agentes encubiertos la primera reunión de fecha de 8 de febrero del 2024 con el agente encubierto Carlos en el restaurante Pardo Double Tree by Hilton ubicado a la vuelta del estudio Castañeda y Menacho SAC estudio del investigado Castañeda Segovia y que en esta reunión señor magistrado el investigado Mateo Castañeda Segovia se habría presentado como abogado de Nicanor Boluarte Segarra pidiéndole a la gente encubierto René que interceda ante la fiscal Marita Sonia Barreto Rivera y ante el fiscal Cristian Niño Torres para efectos de lograr el archivo del caso de Nicanor Boluarte Segarra o la derivación este como primera reunión vamos a acreditar señor magistrado y estamos adelantándonos un poco a indicar cuáles son los bloques de estos elementos como otro bloque de elementos vamos a acreditar la segunda reunión que tuvo con este segundo agente encubierto René de fecha 14 de marzo del 2024 instado señor magistrado por Mateo Grimaldo Castañeda Segovia quien habría sostenido el contacto con Carlos Morán Soto el testigo quien habría facilitado pues señor magistrado esta reunión entre ambas personas Mateo Castañeda Segovia y el agente encubierto René y aquí señor magistrado vamos a advertir como es que el abogado Castañeda Segovia nuevamente vuelve a pedir el archivo del caso del señor Nicanor Boluarte Segarra y no solo ello señor magistrado vamos a indicar que esta segunda reunión y lo vamos a acreditar ante su judicatura habría sido en mérito a que existió una primera solicitud de archivo perdón una primera solicitud de derivación de fecha 15 de febrero del 2024 presentado por este presunto instrumento el abogado Ronald Cabrera Tejada para que la investigación 11-2023 pase de ser una carpeta a cargo del Eficop a ser una carpeta a cargo de una fiscalía de corrupción de funcionarios de Lima Centro donde presuntamente Mateo Castañeda Segovia habría tenido influencias para lograr el tan ansiado archivo del caso de este presunto líder de la organización criminal Nicanor Boluarte Segar vamos a advertir señor magistrado como en ambas reuniones se ofrecieron , ventajas indebidas tales así como ascensos al coronel Walter Pajuelo Lozano y también permanencia en el cargo y no represalias contra el coronel Harvey Julio Colchado Guamaní en ese momento a cargo del equipo policial de apoyo del Eficop vamos a advertir señor magistrado también como es que luego de no logrado este archivo es que se habrían producido estas presuntas represalias contra el coronel Harvey Julio Colchado Guamaní y vamos a advertir señor magistrado como estas represalias como hechos posteriores también tendrían como protagonista o vinculación del señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia y adelantándonos un poco vamos a acreditar ante su judicatura que el escrito de descargo del procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra Harvey Julio Colchado Guamaní habría sido encontrado en una agenda en la oficina del investigado Mateo Castañeda Segovia una agenda color negro de fecha 2024 adentro de esta agenda se encontró este descargo del coronel Colchado Guamaní y señor magistrado esto pues este accionar de investigado Mateo Castañeda Segovia habría obedecido a una presunta instigación desplegada por Huygberto Nicanor Boluarte Segarra que donde también señor magistrado vamos a acreditar que el investigado Castañeda Segovia habría indicado ante sus co-investigados Víctor Hugo Torres Medino Edwin Ugartenina en su casa o en su oficina mejor dicho Daniela Lomía Robles que iba a buscar a Mateo Castañeda Segovia para que él busque la solución del caso y con esto señor magistrado hemos indicado punto por punto cuál va a ser el motivo de estos o el razonamiento probatorio de estos bloques y vamos a iniciar señor magistrado con el primer bloque de o relacionado al investigado Mateo Castañeda Segovia como presunto brazo legal y vamos más a fondo como presunto asesor en las sombras de Huygberto Nicanor Boluarte Segarra y para ello nos vamos señor magistrado al elemento 1 al elemento 8 al elemento 12 al elemento 14 al elemento 2 al elemento 8 perdón 2 elemento número 3 elemento número 4 elemento 38 elemento 55 50 20 elemento 14 elemento número 3 número 4 4 38 55 50 24 25 y 23 25 y 23 vamos a empezar señor magistrado con este primer bloque de elementos no vamos a ir nuevamente al detalle de su contenido únicamente vamos a indicar cuál o a qué se refieren estos elementos para hacer una valoración individual y luego señor magistrado hacer una valoración holística de los mismos de acuerdo al bloque que hemos presentado el elemento 1 señor magistrado con esto vamos a acreditar o acreditamos que a través de estos escritos de apersonamiento presentados por la señora Dina Boluarte Segarra ante la fiscalía de lavado de activos y pérdida de dominio donde aquí a persona como abogados a letrados del estudio Castañeda y Menacho SAC con fecha abril del 2023 con esto señor magistrado se acredita pues esta relación de confianza entre cliente abogado con el señor Mateo Castañeda Segovia y la presidenta de la república sumado señor magistrado al hecho notorio al hecho público de que la presidenta de la república habría presentado al investigado Castañeda Segovia como su abogado defensor del caso Relojes Rolex tenemos señor magistrado también en el elemento número 8 el elemento número 8 señor magistrado aquí advertimos o acredita pues esta participación del presunto instrumento como defensa visible nos referimos al letrado Ronald Tejada Cabrera este letrado señor magistrado únicamente habría sido nuevamente repetimos la defensa visible de Nicanor Boluerta Segarra por cuanto quien ejercía una defensa detrás o defensa en la sombra quebrantando su deber de abogado habría sido el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia y acá en el elemento número 8 indicamos la fecha del 13 de noviembre del 2023 es el escrito de aprasonamiento de este letrado Ronald Cabrera Tejada en defensa de Nicanor Boluerta Segarra en el elemento 12 señor magistrado aquí con ello el elemento 12 14 y el elemento número 2 perdón el elemento 12 14 y el elemento número 8 acreditan nuevamente estos tres elementos los actos procesales que habría participado el letrado Ronald Cabrera Tejada como defensa visible de Nicanor Boluerta Segarra actos procesales circunscritos a solicitud de lectura de carpeta y también a estar presente como abogado defensor en declaraciones esto para puntualizar que habría sido solamente un abogado visible y señor magistrado el elemento número 2 acredita señor magistrado específicamente en las preguntas esta es una declaración del aspirante colaborador eficaz víctor torres merino en la pregunta 5 6 7 y en la pregunta 8 aquí 5 6 7 y 8 aquí señor magistrado tenemos que el aspirante colaborador eficaz habría indicado que a propósito de la notificación del inicio de la investigación de la carpeta 11 y en 2023 se habrían reunido en la oficina de rizo del investigado o que tenía control era una oficina de fichas de afiliación que tenía el control presuntamente el investigador Nicanor Boluarte se agarra y en esta oficina Nicanor Boluarte manifestó a los co-investigados Torres Merino y Edwin Ugartenina que buscaría que el doctor Mateo solucione el caso en ese momento señor magistrado esta reunión habría sido en enero del 2023 fecha señor magistrado donde se encontraba personado el abogado Ronald Cabrera Tejada en ningún momento en ningún extremo de esta declaración señor magistrado el aspirante colaborador eficaz nos ha dicho que el investigado Nicanor Boluarte se agarra habría indicado que su abogado defensor Ronald Cabrera buscaría la solución del caso sino que sería el investigado Mateo Castañeda Segovia y con ello señor magistrado nos dirigimos al elemento 3 este elemento 3 refuerza el elemento número 2 donde aquí se acredita pues el inmueble donde se habría realizado esta reunión en el local de Rizo el elemento 4 señor magistrado encontramos la disposición fiscal 7 de fecha 7 de noviembre del 2023 esto acredita el inicio de la investigación de la carpeta 11 guión 2023 esto es con fecha 7 de noviembre del 2023 con fecha 13 de noviembre se apersona Ronald Cabrera Tejada hay que tener presente señor magistrado la línea de tiempo y habiendo estado en ejercicio de la defensa Ronald Cabrera Tejada en enero del 2023 Nicanor Boluarte Segarra indica que quien iba a buscar la solución del caso iba a ser Mateo Castañeda Segovia tenemos también señor magistrado en este bloque de elementos el elemento número 38 que en este elemento señor magistrado y es un elemento muy importante que acredita finalmente que quien estaba como abogado en la sombra era el investigado Mateo Castañeda Segovia y que quien era el abogado instrumentalizado visible era el letrado Ronald Cabrera Tejada es el elemento 38 señor magistrado y aquí nos vamos un poco nos vamos a permitir detenernos un poco en analizar el detalle tenemos señor magistrado que la carpeta inicia la investigación con fecha noviembre del 2023 y con fecha 25 del 2024 presenta el abogado Ronald Cabrera Tejada un informe legal a doctor Mateo Castañeda Segovia y señor magistrado que este informe legal hay que precisar que este informe habría sido incautado en las oficinas del investigado Mateo Castañeda Segovia conforme señor magistrado lo vamos a advertir en la fuente que obra en el mismo elemento 38 y señor magistrado es importante reparar de manera global en el detalle de este informe este informe a través del cual Ronald Cabrera Tejada informaba al doctor Mateo Castañeda Segovia del resultado de los de las dos declaraciones donde él habría participado como abogado defensor es decir le daba cuenta señor magistrado nos referimos a declaración testimonial de Ani Miluska Zurita y Baceta de fecha 2 de febrero perdón de fecha 8 de abril del 2024 y la declaración de Raúl Antonio Oliva Guerrero de fecha 9 de abril del 2024 ambos declarantes señor magistrado de acuerdo a este informe según lo que dice Ronald Cabrera Tejada no habrían dicho absolutamente nada de Nicanor Boluarte Segarra y más bien lo que habrían dicho es que no lo conocen a Nicanor Boluarte y que no intervino pues en ninguna designación de prefecta su prefecta esto señor magistrado no es un detalle menor por cuanto con esto señor magistrado pues acredita que el abogado Ronald Cabrera Tejada le daba cuentas le informaba sobre el estado de los actos de investigación que relacionaban al señor Nicanor Boluarte Segarra y lo informaba señor magistrado al presunto brazo legal de esta organización criminal el señor el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia y señor magistrado muy importante por eso nos hemos hecho mención a la fuente otro dato señor magistrado que desprende y que corrobora la tesis de esta fiscalía es lo que ha manifestado la defensa a propósito de este informe y esto señor magistrado lo vamos a encontrar en el folio 24.793 y que indica que ese informe legal encontrado en la oficina del señor Mateo Castañeda Segovia sería porque el abogado de Nicanor Boluarte Segarra es decir Ronald Cabrera Tejada le estaría solicitando a través de este informe que evalúe y para que posteriormente asuma el caso el doctor Mateo Castañeda o el estudio Castañeda Menacho señor magistrado es una evidente contradicción que no solamente ha sido formulada por la defensa del investigado Castañeda Segovia aquí presente sino que ha sido de conformidad por el investigado Castañeda Segovia por cuanto ha firmado señor magistrado también en señal de conformidad el acta donde se habría plasmado pues esta afirmación esto señor magistrado como lo hemos indicado no se acredita que quien actuaba como un abogado en las sombras era Mateo Castañeda Segovia y porque en las sombras señor magistrado porque vamos a ver que el despliegue de estas conductas presuntamente clandestinas de Mateo Castañeda Segovia era solucionar el caso ciertamente pero solucionar el caso basándose pues en la presunta comisión de delitos de corrupción de funcionarios y señor magistrado con ello nos vamos al elemento cincuenta y cinco y con este elemento cincuenta y cinco señor magistrado abona este razonamiento aprobatorio de que el señor Mateo Castañeda Segovia pues sería este brazo legal de esta presunta organización criminal nuevamente señor magistrado este elemento cincuenta y cinco acredita otra contradicción relacionado al informe de Ronald Cabrera Tejada encontrado en la oficina de Mateo Castañeda Segovia en la oficina personal señor magistrado y lo que indica es que a propósito de este informe legal de fecha veinticinco de abril de dos mil veinticuatro suscrito por Ronald Cabrera Tejada él sería abogado externo del estudio Castañeda y Menacho y quien habría asumido la defensa legal de Huigberto Nicanor Boluarte Segarra en esta investigación 11 guión 2023 por lo cual informó al estudio sobre su participación nuevamente una segunda contradicción señor magistrado por parte del investigado Castañeda Segovia secundado por su abogado defensor entonces está tratando de darle una explicación que no solamente se distancia del contenido real de este informe legal sino de la primera versión relacionado a que habría sido pues una suerte de propuesta para que asuma el caso y ahora indica como segunda posición como segunda postura que sería un documento para efectos o como o donde le daría cuentas Ronald Cabrera Tejada por ser abogado externo del estudio Castañeda y Menacho esto señor magistrado acredita corrobora pues nuevamente que estamos ante un presunto abogado en las sombras siendo el señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia y tenemos también señor magistrado el elemento número 50 vamos a quedar doctora nos quedamos aquí doctora si señor magistrado bien en la tarde había anunciado que vamos a continuar ya a partir de las 6 de la tarde para que no haya ningún inconveniente para que puedan también tener sus actividades levantamos la sesión buenas tardes a partir de las a partir de las